Música Música Tengo la pata rajada Música Señores, yo soy del campo Música Tengo la pata rajada Pero para cantar la isla Tengo la pata rajada Pero para cantar la isla De la lenta refugio, alma y llenante, alma y llenante Son los hombres valientes que Dios los guarde, que Dios los guarde Que Dios los guarde, niña, que Dios los guarde, que Dios los guarde De la lenta refugio, alma y llenante, alma y llenante Te quiero, amor, te quiero y en mi querer Y en mi querer se me manda Te quiero, amor, te quiero y en mi querer Te quiero y en mi querer se me manda Te quiero y en mi querer se me manda De los rincones del alma De los rincones del alma Y en mi querer se me manda En su nombre propio yo lo traigo aquí El que quiera lo que yo me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí En su nombre propio yo lo traigo aquí La virgen de la nieve, la más bonita, la más morena Lo que siente su mando, desde la cumbre hasta la arena Hasta la arena, hasta la arena La virgen de la nieve, la más bonita, la más morena Las primeras casas están ahí A la vera de la carretera Las mujeres y los niños Fisgonean con disimulo Al ver un extraño paseante Que no es de por allí Esto es, ve loco Un poco caprichosa la ortografía Pero me parece que quiere decir Bel loco Algo así como hermoso lugar Y lo es En la ladera inmensa Casitas diseminadas Como un Belén de verdad Abajo, el azul del mar moviente Contra el azul del cielo inmóvil Arriba, la cumbre El monte Los bosques Y unos sendales Que se extienden rápidos Sobre las crestas Como la bruma Como el humo Como polvo Se apelotonan Se redondean Se enegrecen Un poco Y cuando son fuertes Juegan al escondite Con el sol Con estas palabras Describía en 1944 El maestro y escritor Félix Idoipe Gracia Su ascenso Por el barranco De los dolores Hasta dar Sorprendido Por la calidad De los panoramas Que allí se contemplaban El pago De tierritas Del barrio De Beloco Dignísimas autoridades Un saludo especial A la señora presidenta De la agrupación Folclórica Tuoco Doña Eva Rosa Hernández Paz Señoras y señores Buenas noches Y bienvenidos A este concierto Con el que La agrupación Folclórica Tuoco Conmemora El 40º aniversario De su fundación En 1983 Cuatro décadas Dan cuenta Del arraigo Que esta asociación Musical y dancística Dedicada a la interpretación Del acervo tradicional De un legado En ocasiones Cinco veces centenario Ha tenido y tiene En el barrio Campero De Beloco 40 años De promoción De la enseñanza Instrumental Entre los más jóvenes 40 años De grabaciones Discográficas 40 años Vinculados a las fiestas En honor a San Vicente Ferrer Patrono del barrio 40 años De ensayos Casi siempre de noche Cuando ha concluido La jornada laboral 40 años Con componentes Que se han ido Para siempre O que temporalmente Han dejado las filas De esta asociación Que es más bien Una familia 40 años Con directores musicales Y de baile Que han contribuido Al prestigio Que fuera de nuestra Frontera insular Ha adquirido Tuoco Gracias a la calidad De sus interpretaciones Y a la calidez Y a la calidez De sus corazones 40 años De subidas Y bajadas De crisis De discusiones Acabaradas De debates intensos En los que Sus interlocutores Han pretendido Siempre Lo que han creído La mejor manera Para el conjunto 40 años De hermanamientos De compadreo De compañerismo De risas Y fiestas De abrazos Cuando ha venido Al mundo Un nuevo hijo 40 años De música Rasgando Guitarras Timples Laudes Bandurrias Y tañendo Castañuelas Claves Y marímbolas 40 años De viaje Unidos Juntos En las adversidades Grupales O individuales 40 años En fin De amistad Entre ellos Y entre nosotros Con ellos Acabamos de escuchar La interpretación De la popular Isa Canaria A continuación La agrupación Folclórica Tuoco Interpretará Cantos De boda Obra Del Fidio Alonso Y Héctor González Incluida En el disco De antología De los Avandeños Aires De Lima Obra Del acervo Tradicional Acompañada También Por el cuerpo De baile Siote Pieza También Anónima Con acompañamiento Del cuerpo De baile Conde De cabra Obra Fundamental Del repertorio Más Tradicional La de esta noche Es una pieza Recientemente Versionada Por la agrupación Con la instrumentación Tradicional De la interpretación Del romance En la palma A saber Con tambor Y castañuelas Más la edición De un arreglo Para cuerdas Se trata De una obra Tomada De una grabación De coros y danza La palma Realizada En el teatro Circo de Marte En 1972 Acompaña también El cuerpo De baile Tiempos De antes Obra Del cantador Gran canario Braulio Nombre artístico De Braulio Antonio García Bautista Intervienen Como solistas Javier Brito Y Amanda Afonso Merceditas De Ramón Sisto Ríos Se trata De una obra Convertida En pieza Clave Folclore Argentino Que cuenta Con más De 90 versiones Desde la primera Grabación Por su autor En la década De 1940 Actúa Como solista Juan Martín Castillo Y por último Dentro De este bloque Mascarita Obra Popular Un, dos, tres Por debajo De la mesa Yo mi panza No sé qué El señor Cura Y la novia Se tocaba Con el pie Que baile mucho La novia Hasta que rompa El vestido Que tras la noche De boda No le faltará El cosido Por debajo De la mesa Yo mi panza No sé qué El señor Cura Y la novia Se tocaba Con el pie No te cases No te cases Mantente Siempre vocita Que la rosa En el rosal Siempre está Coloradita Que la rosa En el rosal Siempre está Coloradita Debajo del perejil Tiene mi amante Tiene mi amante En su cama Cuando me voy a dormir Tiene mi amante Tiene mi amante Tiene mi amante Tiene mi amante Por debajo Por debajo De la mesa Yo mi panza No sé qué El señor Tiene mi amante Y la novia Se tocaba Con el pie Tiene mi amante Tiene mi amante Con el perejil Y el enemigo Con el perejil De ti, Saraf He llegado a can Para irte arriba Te desafío, buen monstruo, va a ver si esto se anima. De ti, carapé, he llegado acá, dar aires de rima. Te desafío, buen monstruo, va a ver si esto se anima. Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz de decirte cuatro cosas y no vas a cantar más. Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz de decirte cuatro cosas y no vas a cantar más. A mucho me hace brillo de que empecé a cantar. Con uno de punta gorda que no sabe ni cablar. A mucho me hace brillo de que empecé a cantar. Con uno de punta gorda que no sabe ni cablar. Yo poco sabe ni cablar ni tú que es lo que te hace. Me dice hablar con Cotacín, fijarte que es con Cotacín. Me dice hablar con Cotacín, fijarte que es con Cotacín. Me dice hablar con Cotacín. Me dice hablar con Cotacín. Me dice hablar con Cotacín. Cotacín. Me dice hablar con Cotacín. Me dice hablar con Cotacín. Allá en la Europa, para niñar y poner, en su cabeza dos rositas y un clavel. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para los otros tres más. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para los otros tres más. Música Pero hay sí, sí, el amor y la mujer, son dos cadenas que no se pueden romper. Pero hay sí, sí, el amor y la mujer, son dos cadenas que no se pueden romper. Música 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 Los tiempos de antes, la gente decía, vaya, vaya, refrescante Con jabón la atraco, con piedra y sol Tiempo en estropaco, la limpieza era un primor Y en los carnavales se escoglaba, que lo mismo Con un infierno, pero bailando con optimismo Tiempos de paroles, matar y olarán Tiempos que se añoran, y que más nunca regresarán Veran otros tiempos, los tiempos de antes La gente vivía sin angustia en el semblante Nadie tenía prisa, no había tanto estrés Y era la pachorra la que guiaba nuestros pies Veran otros tiempos, los tiempos de antes La puerta de casa siempre abierta y visitante Horas de tertulia, ronda o subasta Con un buen embite pa' cantarlo ese añita No había la tetreo que hoy sufrimos en la ciudad El mismo rumbo que poco a poco nos va a matar Son luces de calguro en un mostrador Y una pedra al chocho para bajarlos por un buen bros ¡Gracias! 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 Sin embargo me callé, pésate que me engañabas, tú y yo que me callé Al son de aquella berlina, nos pusimos a bailar Te abrazamos nuevamente, si las debes me apretar Por gollo de carnavales, santa de rebosar Y solo se me susurro, de su aliento a respirar Y solo se me susurro, de su aliento a respirar Basta toda la media noche, te tuviste que marchar Te acompañan a los reyes, te besaste tu salvaje Escondida tu careta, me robaste el corazón Meno mal que te atreviste, que a mi me faltó valor Meno mal que te atreviste, que a mi me faltó valor Me conoces más carita, me decías tú a mí Me conoces más carita, me decías tú a mí Con la cara tapadita, con un pañuelito gris Me cogí por el protío, sin embargo me callé Pensaste que me engañabas, y fui yo quien te engañé Pensando en los carnavales, me parece que fue ayer Corre, ponte tu careta, te enamorame otra vez Corre, ponte tu careta, te enamorame otra vez Corre, ponte tu careta, te enamorame otra vez Este concierto del 40 aniversario que celebramos en la Plaza de San Francisco Se ha enmarcado en una fecha simbólica Que coincide con la jornada posterior a la festividad de San Miguel Arcángel Patrono de la Palma Con ello, se homenajea el proceso de incorporación de la isla a la corona castellana Y de la asunción de una cultura hispánica Que acabaría fusionándose con aportes como el de la cultura ávara, la portuguesa o la flamenca Como consecuencia de este mestizaje En el plano folclórico, la Palma Ha sabido conservar especialidades musicales, dancísticas y letrísticas Que evidencian la convivencia de diferentes temas y maneras de celebrar a través de la interacción de las tres artes La literatura, la música y la danza En una suerte de atlanticidad intercontinental entre África, Europa y América Lo pone de manifiesto, por ejemplo, la preservación del Serinoque Única danza prehispánica conservada en la isla Transferida a la península y allí denominada Canario Difundida en distintas pasas europeas Calificado por Francisco López de Gómara en 1552 Como baile gentil y artificioso El Canario y su versión del Serinoque Incorporarían versos en castellano Que terminaron por convertirlo en pieza fundamental de este folclore de fusión Dentro de este repertorio sobresale la malagueña Que no es otra cosa que una forma de fandango andaluz Originalmente baile alegre y rápido Tradicional en las zonas del litoral y marineras Lo que explica su éxito en las islas En Canarias fue adoptando el tempo que hoy conocemos La ejecución lenta y con letras normalmente melancólicas Relativas al amor y el desamor A la figura de la madre y a la muerte Del siglo XIX data la descripción de su danza Que nos legó la viejera británica Olivia Stone Dos personas, un hombre y una mujer Se colocan uno frente al otro Y alzando cada mano alternativamente Castalletean los dedos Mientras se mueven lentamente Siguiendo el compás de la música A veces canta uno, a veces canta el otro Enlazaban y entrelazaban sus manos A veces de espalda y luego sobre las cabezas O junto a las caderas Uniéndose, separándose A continuación, la agrupación folclórica Tuoco Interpretará Malagueñas Obra popular en la que actúan como solistas Samuel Vicente Castillo Flavia Cruz y Javier Brito Acompaña el cuerpo de baile Berlinga de Tijarafe Tonada popular con letra compuesta Para la agrupación folclórica Tuoco Por el poeta Manuel González Plata Acompaña el cuerpo de baile Seguidillas del Roque Con música tradicional y letra De Inés González Gutiérrez Componente de Tuoco Para que las estrellas Nos den la mano Rezan los dos primeros versos En una suerte memorística Que nos lleva a la palma Como balcón del cielo Aplausos 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 Gracias. 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 Por la tierra, el mar y el cielo, que voy por él a donde sea. En el recuerdo de un amigo. 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 En el recuerdo de un Freddy. En el recuerdo de un amigo. En el recuerdo de unaryaneu. En el recuerdo de un recuerdo de un recuerdo. como Santa Cruz de la Palma lo dije el otro día en la radio creo que Santa Cruz de la Palma debe estar orgulloso de la agrupación folclórica Tuoco porque donde quiera que vamos siempre anteponemos el nombre de Santa Cruz de la Palma y del barrio de Beloco y nada la junta directiva de la agrupación folclórica Tuoco agradece en esta noche la intervención en este concierto que ha acogido la plaza de San Francisco de los solistas Javier Brito por favor al escenario a ver compi bueno los voy nombrando Flavia Cruz aplausos 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 y como no también queremos darle esta noche un detalle a Gonzalo ya que ha hecho la presentación de este festival aplausos 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 y en último lugar pero no menos importante a una persona que siempre está ha sido componente de la agrupación y siempre está al pie del cañón para inmortalizar los momentos de Tuoco por favor José Luis aplausos 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 Nada más, nada más que decir simplemente que hoy ha sido un día muy emotivo, personalmente no suelo ponerme nada nerviosa en las actuaciones y hoy amanecí con ese gusanillo ahí y acordándome de los que no están, sobre todo una persona muy especial para el grupo, ya Javi Brito le cantó y nada agradecer a los que no están pero especialmente a esa persona tan querida y tan recordada por esta agrupación y quiero terminar con unas palabras que él nos decía, somos los mejores. Hace 40 años el barrio de Beloco asistió a la conveniencia de varios vecinos fortalecidos por un interés común, configurar una agrupación dedicada a la enseñanza y a la difusión folclóricas. En sus primeros años, Tuoco, que es el resultado de un espíritu de complicidades varias y de un arma de comunidad cohesionada, contó con una persona que contribuyó a asentar las bases de un conjunto que persiguió el rigor interpretativo de sus tocadores, en sus cantadores y en sus bailadores. A don Francisco Martín Rodríguez, alias Pacovi, folclorista de gran experiencia y dotado de una particular erudición en este ámbito de las tradiciones musicales y dancísticas, debe Tuoco la raíz del fundamento, del tanchel, como decían los antiguos, que ha venido demostrando durante cuatro décadas. Su labor directiva en los primeros años de andadura fue, por tanto, decisiva para el desarrollo posterior y para el futuro ilusionante que les espera en sus componentes actuales. Vaya aquí y ahora nuestro agradecimiento. Como cierre del concierto, la agrupación folclórica Tuoco interpretará Oración del Remanso, obra de Jorge Fandermole, actúa como solista Samuel Vicente Castillo y Flavia Cruz. Mazurca de Galdar, intervienen como solistas Juan Martín Castillo y Amanda Afonso. Recuerdo lustral, obra de los hermanos Loli Martín Castillo, directora de la agrupación folclórica Tuoco y mujer destacada en el municipio de Santa Cruz de la Palma en el año 2023. Y Juan Martín Castillo, dado a conocer en el CD Mi Barrio, publicado por Manzana en 1995. Le seguirá Malagueñas, obra del acervo tradicional en la que intervienen como solistas Amanda Afonso y Juan Martín Castillo. Folías, obra también popular en la que actúan como solistas Samuel Vicente Castillo, Flavia Cruz y Javier Brito. Acompaña el cuerpo de baile. Y por último, Isa, obra de raíz tradicional, también acompañado por el cuerpo de baile. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Agua del río viejo. 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 Noche espléndida y serena Con los naranjos en flor Solo le falta tu amor Que noche buena Maroquito te claveres Paso María a la ventana Dime, dime, dime quién es bella flor Bella flor rosa temprana Lanzo mi tristeza al aire Me encuentro al sol cuando sale Y suspiro no me dejas Cuando se muera tarde En mi alma entristecida Siento que arde todavía Siento que arde todavía Con fulgor En un gordo en tu mirada En un gordo en tu mirada Lanzo mi tristeza al aire Me encuentro al sol cuando sale Y suspiro no me dejas Cuando se muera tarde En mi alma entristecida Siento que arde todavía Siento que arde todavía Con fulgor Con fulgor de tu mirada Noche fulgor de tu mirada Noche fulgor de tu mirada Noche fulgor de tu mirada Con los naranjos en flor Solo me queda tu amor Que noche buena Mamo grito de claveles Paso hacia la ventana Dime, dime, dime ¿Quieres de ella hablar? Bella flor rosa temprana Noche fulgor de tu mirada 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 Hoy quisiera cantar Con alegría Esta leje canción Canta la bandera Para juntos seguir La romería Que baja de las nieves A la bandera Y todos por las calles Vamos cantando Al sol de los rindillos Que van sonando Todo pueblo palmero Canta jolía Y son sin baladeñas Con alegría Y todos por las calles Vamos cantando Al sol de los rindillos Que van sonando Todo pueblo palmero Canta jolía Y son sin maladeñas Con alegría Y cada cinco años Nos alegramos Con ilusión al templo Nos acercamos Al enero de la gloria La morenita Y el sol de los rindillos Y el sol de los rindillos Y el sol de los rindillos Que van sonando Todo pueblo palmero Y son sin maladeñas Y son sin maladeñas Con alegría Y todos por las calles Vamos cantando Al sol de los rindillos Que van sonando Todo pueblo palmero Y son sin maladeñas Y son sin maladeñas Con alegría Y son sin maladeñas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, Madre que me na tengo! ¡Ay, Madre que me na tengo! que voy a ir a decirle a acompañar a la Virgen y pedirle que no te lleve ay madre que pena que ando que no te lleve 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 El pan flores por bandera 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 Parece que convenía El pan flores por bandera 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 Con el corazón de reyes Que está y está descansando Con el corazón de reyes La vista de la paz y la ansia de mi cre La vista de la paz y la ansia de mi cre Y a mi vida será mi ave Que a mi vida se le hacía bien con el corazón Con el corazón alente Quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te pongas la mantilla azul Quiero que te pongas la recolorada, quiero que te pongas la que sabes tú La que sabes tú, la que sabes tú Quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te pongas la mantilla azul Hoy en nuestra isla, rena de alegría, cantando y bailando y saxifonía El crono canario lo festejará, guitarras y tifres que bien sonarán Hoy en nuestra isla, rena de alegría, cantando y bailando y saxifonía El crono canario lo festejará, guitarras y tifres que bien sonarán Quítarras y tifres que bien sonarán Quítarras y tifres que bien sonarán Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente Gracias. ¡Ayú!